El Partido Popular de Huelva ha calificado de hecho anormal dentro de la democracia que alguien que viene participando desde hace dos años en el equipo de gobierno se haga a sí mismo una moción de censura, en alusión a los tres concejales de Ciudadanos por Isla que han aprobado hoy junto al PSOE y al Partido Andalucista la moción de censura contra el equipo de gobierno del que venían formando parte hasta ahora junto al Partido Independiente La Fegreta y al Partido Popular. Así lo ha indicado el presidente de los populares onubenses Manuel Andrés González que se ha desplazado hoy a Isla Cristina para apoyar a los tres ediles del PP en el Ayuntamiento liderados por Francisco González. Es normal, ilegítima, ilegal por supuesto, en democracia es anormal que una persona que ha formado parte de un equipo de gobierno se autocensure, es decir, quien va a rubricar esa moción de censura es una persona que ha estado al frente del todavía actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Isla Cristina y por tanto tomando todas las decisiones, respaldando todas las decisiones. El máximo dirigente de los populares onubenses ha criticado también la ambición personal, ha dicho, de la nueva alcaldesa de la localidad. Esto lo único que nos lleva a pensar es la ambición personal de la que ha sido teniente de alcalde hasta estos momentos y que sin nadie los remedio en el día de hoy se va a convertir en alcaldesa de Isla Cristina. Por cierto, una alcaldesa que fue la menos votada de los grupos que conforman el Ayuntamiento de Isla Cristina. González por último ha defendido la gestión en el equipo de gobierno del PIB y el PP que afrontaron el mandato en el Ayuntamiento con una deuda de 40 millones de euros generada por equipos de gobierno socialista y andalucista, con los suelos e ingresos hipotecados o donde los trabajadores no cobraban, según dijo.